Nunca antes había visto a un hombre tan feliz de morir. Era como si le estuviéramos haciendo un favor. Rechazó la apelación automática y se negó a ser visto por un sacerdote para bendecirlo antes de su muerte. Sólo quería que todo terminara de una vez. Apenas había pasado un poco más de un año y ya era hora de que él hiciera su cita con Dios. Me asustaba tan sólo al pasar por su celda. Era como nuestro propio Hannibal Acto por la forma en que se quedaba parado en el fondo de su calabozo, como si hubiera estado esperando por ti. Las luces siempre se dañaban en cualquier celda en la que estuviera y el personal de mantenimiento se había cansado de arreglarlas. No es que a él pareciera importarle en lo más mínimo. La oscuridad parecía tragarse su mitad superior y todo lo que se podía ver era lo blanco de sus pequeños ojos altones asomándose entre toda esa negrura. El día de la ejecución, mi compañero de guardia Guillermo golpeó su bastón contra las rejas de la celda mientras gritaba en tono burlón y le decía a Maximiliano que por fin había llegado el momento de que pagara lo que había hecho. En ese momento llegó el alcaide Tomás, que llevaba tiempo gobernando la prisión. Lo silenció y le dijo que si no podía actuar como un profesional, lo iba a remitir a otra prisión. Guillermo se tranquilizó y se quedó callado. Lo conozco, no quería perderse el espectáculo de la muerte de Maximiliano. Maximiliano parecía irritar a Guillermo más que cualquier prisionero anterior a él. Le gustaba que al menos fingieran sentir pena por lo que habían hecho o actuar con miedo de lo que les esperaba. Este ni siquiera tuvo la decencia de derramar una lágrima. Tenía el rostro tan inexpresivo como el de una estatua, incluso mientras lo llevaban a la silla. A Guillermo le gustaba bromear a veces diciendo que deberíamos llevar al tipo atrás con algunas baterías de auto y realmente hacerlo llorar de miedo, así dejaría de ser tan estoico. Aunque creo que solo estaba bromeando. Después de lo que este tipo les hizo a esas chicas, Guillermo tiene una hija, así que supongo que tocó una fibra sensible. Ese día de su ejecución en la silla eléctrica, todos lo vimos freírse. El alcaide, sus hombres más cercanos, el hombre que representaba al comisionado de prisiones, el médico de la prisión y las familias de esas pobres niñas. La única rareza que noté en ese momento fue que el hedora muerte nunca abandonó la ropa que usé aquel día. Y luego, a la mañana siguiente, llegamos al trabajo y vimos de nuevo el blanco de esos pequeños ojos brillantes mirándonos desde la oscuridad. Solo dijo buenos días señores, como todas las mañanas, con esa vocecita aireada y ronca. Lo admito, dejé caer todo lo que llevaba, tropecé hacia atrás y tartamudeé como un niño confundido. Solo alcancé a preguntarle qué demonios hacía allí, que debería estar muerto. Maximiliano me miró con esos ojos fríos y me dijo que no sabía a lo que me refería. Me recordó que nunca fui por él. Según sus palabras, le había prometido que ayer sería el fin, pero nunca cumplí. Me contó que había esperado toda la noche y me preguntó por qué le mentí. El agente Raúl, que me acompañaba en ese momento, y yo nos miramos. Ambos teníamos exactamente la misma pregunta en mente. Si Maximiliano todavía estaba vivo, ¿a quién llevamos a la morgue anoche? No entendíamos nada, así que nos dirigimos a la morgue. Al llegar, Raúl revisó la bolsa del supuesto cadáver de Maximiliano. De inmediato, se puso pálido, se alejó tambaleando y murmuró con voz temblorosa, era Guillermo. Miré. Sé que no debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. Ahora siempre estaré atormentado por la visión de mi amigo acostado boca arriba, con la boca abierta y los ojos nublados mirando al techo, bien abiertos como si hubiera pasado sus últimos momentos en un estado de terror. El público nunca supo lo que sucedió. La historia encubierta fue que el pobre Guillermo había sufrido un paro cardíaco, pero internamente fue el mayor escándalo en el cuerpo de policías. Lo llamaron el peor caso de incompetencia y negligencia de la historia. Castigaron duramente a cualquier persona que estuviera incluso mínimamente involucrada. Raúl y yo fuimos despedidos de inmediato y habrían iniciado acciones legales en nuestra contra, de no ser que eso habría implicado reconocer que Guillermo murió en la silla eléctrica y no de un paro cardíaco. Simplemente nunca pude entenderlo. De esas docenas de testigos, ni una sola persona notó que estábamos atando a un guardia a la silla y no a un recluso. Era imposible hasta el punto de lo absurdo. Maximiliano había sido el hombre en esa silla. Nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Unas semanas después, mientras estaba en mi casa, se fue la luz en toda la ciudad. Fue breve, así que no le presté mucha atención. Al menos hasta que recibí una llamada de un número conocido. Sé que solía trabajar con alguien llamado Maximiliano Montoya. Nos gustaría conversar con usted sobre una situación que está evolucionando. Ayer a las 7 de la tarde intentamos ejecutar a Maximiliano Montoya por segunda vez, y bueno, eso no funcionó. Me quedé callado, no sabía qué decir, ni qué pensar. Había ocurrido de nuevo. Inmediatamente se escuchó un largo suspiro. Quizás sería mejor que lo vieras por ti mismo. Y así fue que Raúl y yo logramos recuperar nuestro trabajo. Oficialmente, Maximiliano Montoya había sido ejecutado con éxito el 18 de agosto de 1999. Extraoficialmente, lo habían vuelto a intentar seis meses después, sólo para atar cabos sueltos. Esta vez ni siquiera había tenido la cortesía de fingir estar muerto. Se quedó sentado en la silla, inmóvil y sin verse afectado. Mientras el agente que había accionado el interruptor de repente se paralizó y comenzó a convulsionar, gritando, rechinando y lamentándose mientras la electricidad lo quemaba bajo su piel, arañando su pecho hasta que sus ojos se abrieron completamente. A su alrededor, las luces parpadeaban, las máquinas explotaban por la presión, los paneles eléctricos vomitaban arcos de estática. Fue un desastre. Ahora los federales estaban investigando este caso desde un departamento del que nunca había oído hablar. Algo sobre investigación de la actividad sobrenatural. Me dijeron que Maximiliano se negaba a hablar con nadie excepto con los oficiales al mando que alguna vez cuidaron de él. Entrar en esa sala de interrogatorios casi me hizo sentir como si yo mismo fuera un convicto al que llevaban hacia su ejecución. Maximiliano me estaba mirando cuando entré, como si hubiera estado allí sentado esperándome. Respiré temblorosamente mientras me sentaba frente a él. Ya me había enfrentado a muchos asesinos en serie y psicópatas antes y nunca había mostrado indicios de miedo. Pero, ¿cómo podría no hacerlo ahora, sentado frente a un hombre que puede matar personas sin tocarlas? Al verme, Maximiliano comentó que pensaba que lo había abandonado. Traté de tranquilizarlo, explicándole que sólo necesitaba un descanso. Incluso le ofrecí un vaso de agua, pero él ni siquiera lo miró. Sus ojos se clavaron en los míos, implacables y fríos. Le hice saber que estaba allí para hacerle algunas preguntas, que necesitaba saber cómo había matado a Guillermo y a Carlos. Sin embargo, su respuesta fue desconcertante. Afirmó que él no los había matado, sino él, la cosa que estaba detrás de mí. No me molesté en darme la vuelta. Tenía suficiente experiencia con prisioneros que intentaban engañarme para que mirara hacia otro lado mientras ellos llevaban a cabo algún plan de escape. Intenté que Maximiliano tomara la situación en serio, recordándole que siempre lo había tratado con respeto y que nunca habíamos tenido problemas. A pesar de eso, él expresó que tenía un problema con todos nosotros. Nos acusó de creer que la muerte es un castigo cuando, en realidad, para él era libertad, la única y verdadera libertad. Me recordó que le había prometido ese regalo, que le dejaría morir, pero que hasta ahora no había cumplido. Mencionó que muchos otros prisioneros habían recibido esa liberación, mientras que él seguía esperando. Con todas nuestras máquinas, nuestra ciencia y nuestro conocimiento, seguramente podríamos encontrar una manera de hacerlo, si es que existía alguna. Sentí la garganta seca de repente. Tomé un sorbo de agua, esperando que calmara mis nervios ardientes. Le aseguré que estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero que necesitábamos su colaboración. Le pregunté qué era exactamente lo que nos impedía ejecutarlo. Fue en ese momento cuando Maximiliano, por primera vez, se movió. Se inclinó hacia adelante, tan lentamente que resultaba casi imperceptible, y susurró que no lo dejarían morir. Y fue entonces cuando sentí una mano posarse en mi hombro desde atrás. Todo se detuvo. Mis pulmones dejaron de inflarse. Lo juro, mi corazón dejó de latir y mi sangre se congeló en mis venas. Todo se sintió tan frío. Pude ver la mano en el rabillo del ojo, larga, venosa y negra. Podía sentir el aliento en la nuca. Una vez me burlé de la forma en que los ciervos se quedan congelados ante los faros. Ahora lo entendía perfectamente. No podía moverme, no podía parpadear, no podía pensar. Ni siquiera podía respirar. Incluso cuando mis pulmones comenzaron a pedir aire a gritos, mi visión se volvió borrosa y mis pensamientos se fusionaron. Todo lo que pude ver fueron los ojos de Maximiliano mirando a los míos. Sus ojos eran como un mar oscuro e interminable, una tormenta que se agitaba y retumbaba en lo más profundo de su mirada. Y seguramente me habría muerto asfixiado en ese instante, demasiado aterrorizado para siquiera respirar, si esos agentes no hubieran cancelado el interrogatorio en ese momento y entrado irrumpiendo en la habitación. Luego me mostraron las cintas de la cámara de seguridad. No había nada detrás de mí. Nada colocó su delgada mano sobre mi hombro. Nada en absoluto. El 7 de mayo de 2001, Maximiliano iba a ser ejecutado por tercera vez. En esta ocasión sería en la horca, o eso escuché en algún sitio clandestino del gobierno en algún lugar, lejos de miradas indiscretas. Mientras estaba previsto que sucediera, el alcaide Tomás y yo estábamos tomándonos unos tragos en su oficina para celebrar. En realidad, tomábamos porque teníamos mucho miedo. Tomás siempre me pareció joven de corazón a pesar de su edad, pero esta era la primera vez que me parecía realmente viejo. Tomás me miró con una intensidad inusual y empezó a contarme por qué eligió esta línea de trabajo. En el año 63, encontraron el cuerpo de una mujer en el asiento trasero de un auto quemado, en algún parque estatal cerca de su vecindario. Era una prostituta, descuartizada por uno de sus clientes, quien luego quemó todas las pruebas. Lo que más lo impactó fue la indiferencia general. A nadie le importó. Nadie se molestó en investigar. Para él, era inconcebible que alguien pudiera pensar que una prostituta menos en la esquina de la quinta avenida no importaba. Tomás me explicó que eso no le sentó bien. Para él, cada vida importa, incluso aquellas que intentamos dejar de lado. Todo el mundo tiene a alguien que le quiere, recuerdos de su infancia y todo eso. Todo el mundo merece justicia, sin importar quiénes fueran. Decidió unirse a la fuerza policial, logrando que reabrieran el caso. Encontró al asesino y lo vio freírse en la silla eléctrica. Le gustaba imaginar que la víctima también estaba allí, mirando mientras él ardía. Hubo un momento de tensión, seguido de una risa amarga. Después de una bala en la cadera en el 71, ya no podía seguir el ritmo, pero había encontrado satisfacción en su trabajo. Ver cómo se hacía justicia le daba la sensación de que existía algún tipo de orden cármico en el mundo, como si las buenas y malas acciones se recompensaran de la misma manera. Finalmente, con ojos viejos, arrugados y cansados, confesó que había decidido que si Maximiliano no moría esa noche, se retiraría. Lo que Maximiliano le había hecho a esas chicas le hacía cuestionar qué tipo de orden podía haber en un mundo donde un monstruo como él estaba simplemente más allá de la justicia. Le prometí que Maximiliano moriría, que esta vez funcionaría. Pero él parecía profundamente inseguro. Con un último trago estremecedor, se inclinó hacia adelante y mencionó los ojos de Maximiliano. Me dijo que había algo extraño en ellos, y su expresión reflejaba desesperación, como si necesitara que yo entendiera que supiera exactamente a qué se refería. Y en ese momento levantaron a Tomás de su silla. Fue tan repentino, tan inexplicable, que apenas pude registrar lo que estaba presenciando. Alguna fuerza invisible lo levantó a dos o tres pies del suelo, colgándolo allí. Se atragantó, toseó y farfulló, desesperado por respirar aire que no salía. Estaba colgado, con los ojos muy abiertos y horrorizados, igual que los de Guillermo. Salté de mi silla y rodeé sus piernas colgantes con mis brazos. Al principio traté de tirarlo al suelo, pero me di cuenta de que sólo estaba apretando el lazo invisible alrededor de su cuello. Luego intenté levantarlo lo más alto que pude, lo que le dio algo de alivio, pero no mucho. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras se hinchaba y se volvía azul, y aunque no podía ver la soga, podía ver la piel morada y magullada donde se había apretado alrededor de su cuello. Mientras tanto grité pidiendo ayuda hasta que da ronco, y de repente, una fuerza invisible pareció arrastrar mis pies debajo de mí. Caí como un saco de ladrillos, pero me sobresalté tanto que mantuve el control sobre las piernas del alcaide. Me caí y lo arrastré hacia abajo conmigo, y su cuerpo de repente se sacudió con un crujido repugnante. Me tomó un tiempo reunir el coraje para mirarlo. Su cuello se había estirado demasiado y su cabeza estaba inclinada hacia un lado en un ángulo de casi 90 grados. Ojos muy abiertos, lengua redonda e hinchada colgando de labios secos. Y entonces, cualquier fuerza que lo había suspendido desapareció, y su cuerpo cayó sobre mí mientras yo gritaba desesperado. Salí corriendo de su oficina y encontré a mis compañeros de trabajo charlando y trabajando casualmente afuera. De alguna manera, a pesar de todos mis gritos y súplicas mientras Tomás agonizaba, ninguno de ellos había oído nada. Estábamos lidiando con algo impío aquí, algo que escapaba de nuestra compresión. Mi vida, quien sabe, tal vez incluso hasta mi alma, estaba en peligro. Pero los agentes con trajes elegantes dejaron una cosa clara. Si me negaba a cooperar, sería el sospechoso perfecto para el asesinato del alcaide Tomás. Me llevaron a la sala de interrogatorios y encontré a un Maximiliano Montoya que había abandonado toda pretensión de humanidad. Sus ojos se habían oscurecido a un negro puro. Estaba temblando como una hoja mientras me sentaba frente a él, sintiéndome más prisionero que él. Me acerqué a él con cautela, esperando alguna respuesta que nunca llegó. Al principio, me estremecí, tratando de concentrarme en mi pequeño trozo de papel para distraerme de la negrura de sus ojos. Con un esfuerzo, logré preguntar si podía hacerle algunas preguntas. El silencio fue abrumador. Respiré profundamente y traté de empezar con algo básico. Le pregunté cuántos años tenía, pensando que era sólo un iniciador de conversación, pero su respuesta me dejó atónito. Dijo que era viejo, mucho más de lo que podría imaginar, más antiguo que la nación y el imperio que alguna vez la tuvo. Su voz era profunda, baja y retumbante, como si varias personas estuvieran hablando al unísono, todas igualmente antiguas. Tuve que luchar contra el instinto animal básico de huir. Me obligué a centrarme en las preguntas. Le pregunté por qué hizo lo que hizo a esas chicas. Respondió que sólo quería sentir algo de nuevo, cualquier cosa. La ausencia de culpa o remordimiento en su voz era escalofriante. Me habló de haber visto imperio surgir y caer, y comparó su falta de remordimientos con el tiempo mismo, que ha matado a muchos más que él. Para él, la humanidad era como la hidra, reemplazando a los muertos con ejemplares idénticos y en mayores cantidades, perpetuando un ciclo interminable. Dijo que sólo los muertos tienen permiso para salir del ciclo y que era una bendición que él anhelaba. De repente, se levantó de su silla con una facilidad inquietante, como si nunca lo hubieran sujetado en absoluto. Me recordó que le había prometido esa bendición, el escape de la muerte. Lo miré con incredulidad, incapaz de comprender cómo había logrado liberarse. Pero antes de que pudiera articular una frase, él estaba encima de mí, arrastrándose sobre la mesa como si fuera una araña. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y sus gruñidos estaban cargados de genuina rabia, dolor y traición. Bajo esos mares negros en sus ojos, parecía que todas las cosas que acechaban en las brasas de abajo estaban saliendo a la superficie. Me exigía una muerte, insistiendo en que cumpliera mi palabra y pagara mi deuda. Grité y retrocedí, cada toque suyo me llenaba de disgusto, pero él era más fuerte de lo que parecía. No pude escapar de su imposible agarre. Le grité que no lo haría, que se quitara de encima, pero él seguía insistiendo, exigiendo que pagara lo que le debía. Su voz era como mil voces diferentes gritando en mi oído. Esforzándome y llorando, rodeé su cuello con mis manos y presioné mis pulgares contra su garganta, intentando estrangularlo. Pero en vez de eso, sentí ese agarre en mi propio cuello, apretando la vida fuera de mí mientras mis pulmones ardían en busca de aire. A pesar de todo, seguí presionando cada vez más fuerte, como si esperara poder romper de alguna manera cualquier fuerza impía que lo protegiera. Pero entonces esas terribles manos volvieron a agarrarme por los hombros, y quedé paralizado por un terror que sólo podía llamarse antiguo y primitivo. Era como si lo que estaba detrás de mí fuera la misma fuerza que había mantenido a mis antepasados aterrorizados en sus cuevas hace cien mil años, y cada una de esas voces me clamaba a través de mi sangre. Me sacó de mi silla y me arrojó como si no tuviera peso. Lo siguiente que supe fue que me estaba despertando en la enfermería, con la cabeza doliéndome y el recuerdo de aquellos ojos oscuros todavía fresco en mi mente. Una vez más, nada de esto fue capturado en la cámara de seguridad. En las imágenes, simplemente entro a la habitación y me siento con movimientos extraños, casi robóticos. Y luego ambos nos sentamos allí, mirándonos fijamente, sin hablar, sin movernos, sin parpadear. Después de esto, Maximiliano Montoya entró en un estado catatónico y desde entonces se negó a conversar incluso conmigo. Ahora que mi utilidad había terminado, los agentes me descartaron como si fuera basura. Ni siquiera parece importarle si se lo cuento a alguien, igual quien creería semejante mierda. Pensé que había tenido suerte, que mi pesadilla había terminado. No podría haber estado más equivocado. Busqué en los registros públicos y no encontré ni una sola mención del nombre Maximiliano Montoya. Al parecer, habían borrado todos los registros de este hombre, aunque todavía están probando cualquier método para matarlo. No sé muy bien por qué, quizás sea para investigación. Estoy seguro de que al ejército le encantaría encontrar el secreto para hacer que sus hombres sean tan imposibles de matar como Maximiliano. El 3 de junio de 2005 lo juzgaron con un pelotón de fusilamiento. Lo sé porque mi esposa y yo estábamos en nuestra segunda luna de miel, bailando lentamente junto al lago por la noche con nuestra canción favorita, cuando sentí una humedad contra mi pecho. Miré hacia abajo y vi sus ojos grises y opacos como un cristal empañado y su pecho desmenuzado hasta convertirlo en queso suizo por disparos que no emitían ningún sonido. El 23 de diciembre de 2012 intentaron la inyección letal. Ese fue el día que encontraron el auto de mi hijo enrollado alrededor de un árbol y los forenses, desconcertados, descubrieron que estaba muerto incluso antes de que ocurriera el accidente, con su torrente sanguíneo contaminado con pabulon y cloruro de potasio. Han pasado años desde que me aislé de todos los que conocía. Estoy viviendo en esta cabaña en medio de la nada y, sin embargo, el hedor a muerte todavía me persigue. Hace apenas un par de años encontré un informe de noticias que mencionaba a mi sobrino. Aparentemente lo habían encontrado completamente desangrado, con sus venas vacías a pesar de que no había signos de lucha. Dios sabe qué tipo de métodos perturbadores de ejecución están intentando ahora en contra de Maximiliano. Él no me dejará salir de esto, no mientras todavía le deba una deuda. Pero también he estado investigando un poco. He aprendido cosas que los hombres no deberían saber. Ritos practicados, ocultismo, religión y todo ese tipo de cosas que van más allá de nuestra compresión. Ahora creo que sé dónde lo tienen. Aunque aquel día que me reincorpore a la fuerza y me llevaron a donde estaba Maximiliano, me vendaron los ojos, conté el segundo entre cada curva en nuestro camino, y desde entonces he pasado semanas vigilando el lugar, catalogando cada punto de entrada. Quizás estoy cayendo en la locura. O tal vez realmente encontré la manera de poner fin al horror. Para finalmente darle a este monstruo la justicia que Tomás hubiera querido para él. Maximiliano Montoya tenía razón en una sola cosa. Tengo que pagar lo que debo, incluso si me mata.